Es preferible reír que llorar Así la vida se debe tomar Los datos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Si la chaqueta me queda corta Nada me importa Voy a la moda Y sin embargo Mi pelo es largo Y mi chancleta Es muy coqueta Es preferible Reír que llorar Así la vida se debe tomar Los datos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratenos todos con simpatía Porque en la vida volar no pasa Dejarlo malo para otro día Es preferible Reír que llorar Así la vida se debe tomar Los datos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Si tengo un peso Por ahí lo tiro Si no lo tengo Pues lo consigo Si me abandona Si me abandona Si me abandona A mí una chica Si fueron malos mejor olvidar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque en la vida volando pasa Dejar lo malo para otro día ¡Ajá! 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 ¡Ajá!